Buenos días, mi nombre es Elia de la Paz Cepeda Cabrera y me encuentro participando en Mujer y Negocio 2019, sede de Santa Ana. Mi negocio en marcha se llama Piñatería Pasita. En este proceso he identificado la pota oferta en el mercado de la ciudad de Agua Chapán de una amplia variedad de piñatas y accesorios elaborados con diseños personalizados, con responsabilidad de la entrega y servicio a domicilio, por lo que he direccionado mi negocio al segmento Hombres y Mujeres entre las edades de 18 años edad en adelante, con ingresos mayores o iguales a 400 que residan en la zona de Agua Chapán y sus alrededores. Mi propuesta de valor es darle alegría a tus celebraciones con variedad de piñatas y accesorios personalizados, brindando mucha diversión, que no querrás que la fiesta acabe con servicio a domicilio. La solución a los problemas que he identificado es que Piñatería Pasita ofrece una amplia variedad de diseños, elaboración de accesorios complementarios, responsabilidad en la entrega y servicio a domicilio. Las rutas y canales por donde haré llegar la solución a mis segmentos de cliente identificado es a través de intermediarios, venta directa y redes sociales. Mi flujo de ingresos proyectado es generar ventas mensuales de $705 dólares, que al año sumarían un total de $8,460 dólares. La estructura de costos de mi negocio está conformada por costos fijos de $150 dólares por costos variables de $167,72 dólares y pago de salario de $300 dólares, por lo que hace un total de egresos mensuales de $617,72 dólares. Las métricas claves de progreso de mi negocio son incrementos en las ventas mensuales proyectadas, aumento en la búsqueda de nuevos distribuidores, estrategias de ventas para aquellos meses con bajo flujo de venta. La ventaja especial de mi negocio es que Piñatería Pacita te ofrece variedad de piñatas y accesorios complementarios, que llevan una alegría a las personas con diseños personalizados, con servicio a domicilio y a un precio competitivo. A continuación, presento mi modelo de negocios consolidado, donde se detalla toda la información antes mencionada. A continuación, realicé una reunión con 10 adaptadores tempranos, donde validé mi producto y lo más importante, la clientela. La charla fue muy dinámica, obteniendo participación con preguntas y comentarios del 90% de los participantes. El 90% de los posibles adaptadores tempranos expresaron interés en el producto, y el 90% del total solicitaron información, tamaño, precios, estilos y accesorios de las piñatas, y están interesados en adquirir piñatas para algunos eventos especiales, y en ese caso, buscándolos. El otro 10% de los adaptadores tempranos, identificados, no mostraron interés en el producto, ya que no hacen ese tipo de celebraciones. En mi negocio, cuento con la ayuda de un equipo emprendedor conformado por mi persona, quien soy de encargada de calidad, la búsqueda de proveedores y materia prima, elaboración de productos y presentación. Ya que mi Milena López, mi hija, quien es de encargada de atención al cliente, y Caterin Fabiola López, quien es la encargada en el manejo de las redes sociales.